Arriba bien Gracias a todos Hasta la vida y el tiempo no se queda quieto Llevo el silencio y el frío con la soledad ¿En qué lugar anidaré mis sueños nuevos? ¿Y quién le dará una mano cuando quiera despertar? Volver a empezar Que aún no termina el fuego, volver a empezar Que no se apague el fuego, queda mucho por andar Y que mañana será un día nuevo bajo el sol ¡Volver a empezar! ¡Volver a empezar! Yo seguiré adelante atravesando miedos Sabe Dios que nunca es tarde Para volver a empezar ¡Volver a empezar! 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 Y que mañana será un día nuevo bajo el sol Volver a empezar 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 Volver a empezar